¿Cuando veo algo, con qué precisión puedo recordarlo? No mucha, pues cada segundo vemos más o menos lo que correspondería a un millón de bits de información. Por eso cuando vemos una imagen, tan solo un segundo después nuestro cerebro borra casi toda esa información, dejando menos de una milésima parte dentro de nuestra memoria a corto plazo, la cual solo dura unos minutos. Y de eso, solo una centésima parte pertenece a nuestra memoria a largo plazo, en donde se almacena por días, años o toda la vida. En conclusión, nuestro cerebro depura gran parte de lo que ve. Para que te des una idea de qué tanto, si tomaras un libro grueso y pudieras ver absolutamente todas sus letras en un segundo, tal vez solo retenderías en tu memoria a corto plazo las letras de media página. Y de esta, solo una letra del todo el libro permanecería en tu memoria a largo plazo. ¡Gracias!